Bien, muchas gracias, Luciana. Seis de la mañana con 53 minutos, vamos con noticias. Quiero contarles lo que sucedió esta madrugada. A la madrugada del jueves, tres delincuentes, varones y dos mujeres atracaron a una persona en la zona San Luis de El Alto. Están ustedes estas imágenes exclusivas para la Red 1 de Bolivia. Se las contamos. Así suceden estos delincuentes. Vamos a ver. Es la zona San Luis de la Ciudad de El Alto. Antisociales operan por la zona causando miedo y temor. Notivisión tuvo acceso exclusivo a las imágenes donde se observa cinco delincuentes que luego de bajar de un taxi identifican a su víctima para poder acogotearlo. En esta imagen podemos observar a este sujeto que tiene en sus manos una soga y a esta mujer que es la campana para cometer el crimen. Un poco a hacer sus necesidades y después a protegerse de la lluvia porque estaba llovistando. Ya en todos los lados de la avenida Cuchabamba estaba viendo un tipo de río de agua y el taxi creo que primero quería parquearse ahí, pero comenzaba con agua, se ha ido más allá para estacionarse. De ahí han bajado entre cinco personas, tres varones y dos mujeres. Primero uno aparece y de ahí después otros cuatro villas le siguen y poco a poco están avanzando y se ven a veces, se ven cómo se están preparando para saltar. Es como si fueran, estaban manejando una botella, como si fueran personas que se decían que estuvieran recogiendo de una fiesta. Vecinos de la zona se encuentran preocupados, dicen que no es la primera vez que ocurre este tipo de robos. Me han dicho que hay varios casos parecidos donde han habido atracos, han entrado a casas y la misma zona se está preparando para hacer su plan de seguridad ciudadana de la Junta de Vecinos de San Luis. He ido al detén de mayo, el primero de mayo. En ahí sí me ha atendido en policía y me ha dicho, me ha mostrado y me ha dicho, solo podemos dar parte porque tú no eres la víctima y como se llama, no podemos, más tú no puedes hacer, solo que cuando aparezca la víctima y ahí podemos iniciar a todo, pero vamos a dar parte porque es peligroso por esta zona. No se descarta que estos antisociales pertenezcan al clan Los Payasitos. Dejamos a la policía esta investigación. Y a propósito de este clan Los Payasitos que están causando, causaban terror en la Ciudad del Alto, sobre todo en la Ciudad del Alto, pues la televisión llegó al lugar donde una mujer fue brutalmente apuñalada, una mujer comerciante fue apuñalada. Se cree que quienes propiciaron este acto delictivo fueron miembros del clan Los Payasitos. Usaban armas de fuego, tenían falsas identidades y llevaban armas blancas en su poder. Ecerquean Los Payasitos, compuestos por hombres y mujeres bolivianos y peruanos, quienes cometían robos a tracos en la urbe alteña. Hace unas semanas, parte de esta banda delincuencial disparó contra la humanidad de un boceador en la Ciudad del Alto. Y fueron los mismos quienes este fin de semana apuñalaron a una vendedora y dispararon contra la humanidad de dos policías y un chofer. Y fue este lugar exactamente donde el clan Payasitos operaba por este sector. Aquí asaltaron a una persona, una mujer quedó herida y estos lograron escapar usando un arma de fuego, además de cuchillos y otros objetos. Vendedoras del sector dicen que están amenazadas y la policía brilla por su ausencia. Sí, dicen, nos amenazan. ¿Ustedes por miedo ya no hacen nada? Ya no hacemos, miramos nomás ya pues. Tenemos mucho miedo. Todas, no yo. Todas, hasta los choferes tienen miedo. Generalmente, gracias a un celular se ha captado toda la escena. Si no hubiera sido eso, nada lo hubiera evidenciado y yo creo que en este momento no se estuviera tocando la situación que está pasando. Se fue en este lugar precisamente. Exacto, exacto. En este video podemos observar a este hombre que no está uniformado pero lleva una placa policial y no reacciona ante lo que ocurre en el lugar. Hay robos, hay atracos. ¿A qué se va a caer? Si le decimos a un autor o a un policía qué es lo que hace, primero que va a buscar excusas que tiene que hacer demanda, esperar horas, todo así, testigo, todo así, es una corrupción que existe, chicanería que existe por parte de los policías. ¿No se denuncia? No, no se puede, mejor hacer una justicia propia que se mataron, sino algo serio, pero es lo que están buscando la sociedad. Los vecinos del sector piden a la policía mayor control y patrullaje en el sector. Ya no podemos agarrar el celular ni siquiera para recibir una llamada, tenemos que entrar a un comercio, a una tienda para contestar, porque no se imagina usted quién es el ladrón aquí y peor que están con mascarillas, no se puede, entonces está campeante la delincuencia y no solamente en la ceja, en todo el alto. Este chofer nos relató que uno de los delincuentes que pertenece al clan Los Payasitos amenazó a otro chofer con quitarle la vida si este los denunciaba. A nosotros, a uno de mis compañeros ya les han amenazado, se habla, incluso uno de los descuidos le han, hace dos años le han tajado la cara y entonces nosotros nos cerramos nomás aquí. ¿Qué vas a decir? Sí. Bien, seguimos con más temas policiales, falta un minuto para que sea a las siete de la mañana nos vamos con María José Mollinero hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La tía y la madre de este psicópata sexual fueron aprendidas en las últimas horas. Vamos a la información, ¿cuál es el panorama María José? Usted nos cuenta. Efectivamente, César, muy buenos días. Como tú lo mencionabas, nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en estos momentos en Puertas de Celdas y es que al interior se encuentra la hermana y la madre de Richard Choque, el asesino, este homenicida serial, que es como se lo ha denominado en todo caso. Ya se tiene cuatro, las cuatro primeras impresiones en torno a este caso, no solamente se habla de la madre y la hermana, sino también de dos funcionarios del juzgado primero de ejecución penal, estas primeras cuatro pensiones que ha practicado en todo caso la Fiscalía dentro del caso relacionado con los feminicidios en serie. Se tiene entendido, César, que en la tarde va a ser la audiencia de medidas cautelares en este caso de la madre y la hermana, tomando en cuenta, se las está indicando de complicidad, tomando en cuenta que en la vivienda en la zona valiviana se habría enterrado a estas dos jóvenes, a Lucy e Iris de 15 y 17 años respectivamente en el patio de la vivienda donde ellos se encontraban. Es por eso que la Fiscalía ha asumido esta decisión. Después de estos dos funcionarios, hablamos del juzgado primero de ejecución penal que se los ha aprendido también, se les ha tomado la declaración ayer precisamente y se los ha trasladado hasta este lugar. Recordemos que los dos funcionarios, se trata del exsecretario del tribunal y una trabajadora social, el primero que era el filtro que debía pasar el asesino para solicitar la libertad condicional y la trabajadora social que debía supervisar y reportar el cumplimiento de la detención domiciliaria de Richard Choque cuando este ha logrado precisamente este beneficio. Recordemos que el tribunal ha dispuesto que Choque debía presentarse una vez al mes ante el órgano jurisdiccional y tenía prohibido cambiar de domicilio y debía someterse al tratamiento médico y recordemos que la Fiscalía para esta jornada también ha citado a los dos garantes que ha presentado Choque para cumplir una de esas condiciones y la misma resolución señala que ambas personas han depositado César 40 mil bolivianos para que sea utilizado en caso de que se realice alguna fuga. Son las determinaciones que ha asumido la Fiscalía y esta jornada vamos a hablar con la fiscal asignada precisamente a este caso luego de que el juez Alcón precisamente ya guarda detención en el penal de San Pedro y se continúa por supuesto con las investigaciones acerca de este caso que sin duda alguna ha conmocionado a varias familias y recordemos de acuerdo a la declaración que ha brindado al psicólogo forense serían más víctimas lamentablemente César de Richard Choque el asesino y violador serial. Bien, a propósito de este tema entonces dejamos claro que han sido aprendidas además de la madre y la hermana de Richard Choque hay otras dos personas dos funcionarios judiciales que se han presentado a prestar declaraciones pero que han sido aprendidos en total son cuatro personas aprendidas Majo Así es César confirmado hablamos del funcionario de este juzgado primero de ejecución penal y segundo la trabajadora social que es la que ha realizado y ha presentado todos los documentos al juez Alcón para que se pueda precisamente determinar lo que lamentablemente ha sucedido este que tenía 30 años de sentencia ejecutoriada se le ha dado en todo caso 180 días de detención domiciliaria y este no habría cumplido la misma recordemos que se le ha entregado certificados médicos donde determinaba que él tenía cirrosis cáncer hepático y diferentes dolencias que habrían avalado en todo caso esta sentencia que ha determinado el juez Alcón y lo que ha derivado en esta prensión reiteramos la madre la hermana el funcionario del juzgado primero de ejecución penal y la trabajadora social que serán sometidos a esta audiencia de medidas cautelares y dos personas más César que van a ser citadas estas dos personas que han sido garantes han pagado cada uno de 40 mil bolivianos en caso de que se registre en todo caso la fuga de Richard Choque bien importante muchas gracias María José Molinedo una jornada de por supuesto algunas actividades judiciales a propósito del caso del asesino serial gracias Marco volveremos en cualquier momento ya hay cuatro personas que están aprendidas y que han sido imputadas irán a audiencia cautelar